Seis juntas de vecinos del sector sur de la ciudad se vieron favorecidas por el segundo mega operativo desarrollado a partir de mediados de la presente semana que culminó con una gran oferta de servicios hacia los vecinos. Las villas, universidades y los laureles, además de las poblaciones de Tucapel, recibieron la atención mediante el trabajo de funciones municipales. Los días previos se trabajó la limpieza de calles, retiro de escombros, reposición de luminarias, entre otras acciones, lo que fue valorado también por los dirigentes vecinales. Nuestro trabajo ardo, que ha sido el estilo y el sede de la gestión del alcalde de Zancán, le damos plena continuidad porque entendemos que es la verdadera manera de transformar nuestra ciudad. Durante el pasado sábado la atención fue en directo, con orientaciones y soluciones a requerimientos de los vecinos, desde el punto de vista médico, también veterinario, además de atención a través del SPAD que ha sido destacado por los propios beneficiados. A ellas se sumaron presentaciones artísticas, como las agrupaciones afros, quienes han desarrollado un amplio programa, apoyados por el municipio con el fin de preparar familias de ascendencia y colaborar con el estudio técnico que hará efectivo el INE con el objeto de cuantificar la cantidad de descendientes. Estupendo, excelente, porque toda la gente tuvo para doctores, veterinarias, todas esas cosas, todos los subsidios que son del agua, excelente para toda la población. Muy bueno, muy bien, agradecida porque por lo menos lo han limpiado, han atendido a la gente en todos sus pedidos, espero que sigan haciendo lo mismo. En medio de la jornada de clausura fue presentada un artista nacional de renombre, el flor florista y payador Lalo Vilches, quien destacó la acción municipal. Yo me siento muy contento, muchas gracias, un saludo muy particular, muy especial, me siento muy contento porque el municipio se atreve a salir a las partes de poblaciones, no a mostrar una cara solamente cuando anda uno de candidato o por algún cambio aparte, sino que haciendo obras como esta. Y tengo claro de que se lo proponen y lo hacen con cariño y con respeto por la gente. La actividad culminó con el reconocimiento de cada uno de los presidentes de las juntas de vecinos, quienes coordinaron la presencia del municipio, lo que implicó que miles de vecinos se vieran beneficiados. Gracias. 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 Gracias.